En Anselmo Guzmán, Autoimport. Y vos, mi senadora, y ya llegó la hora, y vos, mi senadora, y ya llegó la hora, y vos, mi senadora. Bueno, yo quiero que me separen de eso que está pasando aquí, yo no estoy de acuerdo absolutamente en nada. Ay, sea verdad, pero yo sé que no lo es. A la campaña sucia que se está haciendo desde tu casa. Ah, bueno. Lo único que yo quiero saber. Sí, se hunde este país, el pueblo ha reclamado, y vos para el Senado. El pueblo ha reclamado, y vos para el Senado. Está haciendo contacto con la base social, ¿no? Sí. Sobre el tema del año que termina. Así es. Que ya nos suele a viejo, que ya se nos va, que ya nos deja ir. Ok, ¿tú me escucha o no me escucha? No, no te escucho. No me escucha. O sea, no me está escuchando. Bien, como tú no me está escuchando, Ivo. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Ivón, avanza, que tú eres la esperanza. Ivón, avanza, que tú eres la esperanza. Ivón, avanza, que tú eres la esperanza. Venimos siendo tan reales como la vida misma. No te escucho, Julio. en toda la entrevista y vos no te escucho te botó el golpe todo el camino bueno 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 señor y mi voz y todo es válido el día de los santos inocentes y yo debo admitir que caí caí redonda porque si sabía que se trataba de esa dicha la que quería de nosotros aquí en el show pero nunca lo asocié al tema de los inocentes pero las personas que me conocen sabían perfectamente imposible porque siempre estado bastante clara de que cada cual tiene que jugar su papel y su rol donde le corresponde el mío a través de los medios de comunicación como trabajo en formación a través de mi comunidad porque siempre he sido una trabajadora comunitaria o sea que los que me conocen y saben incluso a mi compañero de aquí del show por eso la broma sabían perfectamente que será imposible porque debo aclarar que yo me imagino que el punto de partida para la broma es por el vacío que hay ahora mismo justamente en el prm con el tema de la senaduría que hay un vacío y vacío no hay porque todavía formalmente no se ha anunciado aunque ya todos sabemos que es guillermo moreno que por cierto primicia ahí dale ahí manda el día 14 alianza país para realizar un gran acto y ahí van a proclamar a luisa binader como el candidato de alianza país y vendría entonces la formalización de guillermo moreno ya para que no hayan más dudas como candidato a la senaduría esa es la información que tenemos si varía bueno no sé pero hasta ahora el 14 pero la verdad era el prm porque ellos están todavía en esa especie de nebulosa y bueno además yo soy santo domingo este pero estuvo bueno porque caí de verdad julio caí ahora y yo te decía que no te escuchaba porque yo sabía que era una broma pero no sabía que tenía que ver porque por mi cabeza no estaba el día de los santos inocentes que bueno que no salió lo que yo dije cuando tú dijiste feliz día de los santos inocentes si salió no solo tu caí de apero un hermano mío que yo también BIEN, BIEN, BIEN. HERMANO MIO. MIERALO AHÍ. BIEN. A YO TAMBIÉ. CAÍTA MENTURA. MIERALO AHÍ. BIEN. NO, PERO ESPERA. PORLO, PORLO, PORLO. Y YA LLEGÓ LA HORA. Y BOMBÍ SENADORA. Y YA LLEGÓ LA HORA. Y BOMBÍ SENADORA. BUENO, YO QUIERO QUE ME SEPAREN DE ESO QUE ESTÁ PASANDO AQUÍ. YO NO ESTOY DE ACUERDO ABSOLUTAMENTE EN NADA. LA CAMPAÑA SUCIA QUE SE AHÍ SEA VERDAD. PERO YO SÉ QUE NO LO ES. A LA CAMPAÑA SUCIA QUE SE ESTÁ HACIENDO DESDE TU CASA. AH, BUENO. LO ÚNICO QUE YO QUIERO SABER. SE UNE ESTE PAÍS. EL PUEBLO HA RECLAMADO. Y VOZ PARA EL SENADO. EL PUEBLO HA RECLAMADO. Y VOZ PARA EL SENADO. Y VOZ PARA EL SENADO. ESTÁ HACIENDO CONTACTO CON LA BASE SOCIAL, NO, PARA. SOBRE EL TEMA DEL AÑO QUE TERMINA. ASÍ ES. QUE YA NO SUELE A VIEJO. QUE YA SE NOS VA. QUE YA LOS DEJA. ¿TÚ ME ESCUCHO O NO ME ESCUCHAS? NO, NO TE ESCUCHO. TOA Y LO PARA NO ME ESCUCHE. Ben, VOZ PARA EL FIGAMlishing. TÚ NO ME ESCA ESCUCHANDO. ESPERE QUE TU EJUÉS ESPERANZA. IVONE AVANZA QUE TU EJUÉS ESPERANZA. рах angustia COR Roda. MI AMAME JAVIÉ viaja. BIEN SEGUIMOS AQÍ. DIERRARLA FRANCIÓN. TRANCIÓN. SE PAÍA LA TRANSCICÓN. Dramática, cambio de tema, Julio.